Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá se oyó dar un gemido como de cansancio, y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el horizonte, sueltó un hipo y llegó una risotada para volver a gemir después. Fulgur Serano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desploraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron. Vio hasta tres bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes. Vaya, dijo, otro buen año se nos echa encima. Y añadió, ven agüita, ven, déjate caer hasta que te canses, después córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra, nomás pa' que te desgusto. Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que allá, por donde comenzaba a amanecer, se cerró el cielo y pareció que la oscuridad, que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna recinó al abrirse, mojada por la brisa. Fueron saliendo primero dos, luego otros dos, después otros dos y hasta 200 hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. Hay que aventar el ganado de en medio, más allá de lo que fue esta agua, y el de esta agua, córranlo para los cerros de Vilmayo. Les iba ordenando fulgor sedano conforme salían. Y apriétenle que se nos vienen encima las aguas. Lo dijo tantas veces que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá, de allá para más allá. Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a entender que ya habían entendido. Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando entró a todo galope Miguel Páramo, quien, sin detener su carrera, se apió del caballo casi en las narices de fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. ¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? Vengo de ordeñar. ¿A quién? ¿A qué no lo adivinas? Ha de ser a Dorotea, la cuarraca. Esa es la única a la que le gustan los bebés. Eres un imbécil, fulgor, pero no tienes tú la culpa. Y se fue, sin quitarse las espuelas, a que le dieran de almorzar. En la cocina, Damiana Cisneros también hizo la misma pregunta. ¿Pero de dónde llegas, Miguel? De por ahí, de visitar madres. No quiero que te enojes, disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos? Como a ti te gusten. Te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada la cuarraca? Sí. Y si tú la quieres ver, está allá afurita. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia allá en sus tiempos, pero como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. Vive de la limosna. Maldito viejo. Le voy a jugar una mala pasada que hasta le harán remolino los ojos. Después, se quedó pensando si aquella mujer no lo serviría para algo. Y sin dudarlo más, fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. Ven para acá. Te voy a proponer un trato. Le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo, se frotaba las manos. Vengan esos huevos. Le gritó a Damiana. Y agregó. De hoy en delante, ¿le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí? No le hace que se te ampolle el codo. Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue a las trojes a revisar la altura del maíz. Le preocupaba en la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas si se había sembrado. Quiero ver si nos alcanza. Y luego añadió. Ese muchacho, igualito que su padre, pero comenzó demasiado pronto. A este paso no creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con la acusación de que había matado a uno. Si sigue así. Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros. Pero lo distrajo el potrillo alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. Ni siquiera lo ha desencillado, pensó. Ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno. Y tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho a Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió. Hasta la idea de que yo fui fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía la fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño. Y puso sus manos así, como si me diera una calabaza. La culpa de todo lo que él haga, échame la. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse. Es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? ¿Tendrá 17? ¿No fulgor? Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién, apenas ayer. Pero es tan violento. Vive tan deprisa. Que a veces se me figura que va jugando carreras con el tiempo. Acabará por perder. Ya lo verá usted. Es todavía una criatura a fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro. Pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí. Alegando que el hijo de usted le había matado a su marido. Estaba de a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto. Pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trataba? Es gente que no conozco. No tienes por qué apurarte, fulgor. Esa gente no existe. Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Midió la altura. Rendirá. Dijo. En cuanto crezca el pasto, ya no vamos a requerir darle maíz al granado. Hay de sobra. De regreso, miró el cielo de nubes. Tendremos agua para buen rato. Y se olvidó de lo demás. ¡Gracias!